Sarita, bebé Voy a llamar a la fábrica de bebés Hola, fábrica de bebés Hola, quiero dos bebés, por favor Un momento, ¿usted dijo dos bebés? Sí Yo mejor le voy a enviar muchos bebés Vamos a jugar con los tres bebés Sarita, Sarita, bebé Yo amo a los bebés Y me gusta llevarlos a donde vayan Hola Los voy a cuidar Ponerlos más bonitos Mis bebecitos Y nos ponemos como estatuas Saltamos como un sapito Como si fuéramos chaguitos Cantamos como un pajarito Bañarlos, peinarlos, vestirlos Cambiarlos, pasearlos por ahí Y luego es hora de dormir Bañarlos, peinarlos, vestirlos Cambiarlos, pasearlos por ahí Y luego es hora de dormir Vamos a jugar Vamos a jugar Y nos ponemos como estatuas Saltamos como un sapito Como si fuéramos chaguitos Cantamos como un pajarito ¡Suscríbete! Gracias.